En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, esté con ustedes. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a los cinco mil hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla, vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberiades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió, Yo les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque Él es a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron, ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, La obra de Dios es que ustedes crean en Aquel que Él ha enviado. Hermanos, hermanas, en este día nos preguntamos seriamente, ¿Por qué trabajamos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la intención que le ponemos a los deberes cotidianos de la casa, al estudio, al trabajo, a tu vida ahora de jubilado, en las circunstancias también propias del estudio y trabajo de esta contingencia? ¿Por qué nos fatigamos? Un bello Salmo, el 127 o 126, dirá, ¿Qué en vano se cansa el albañil si es que Dios no construye, no es la causa de su proyecto de vida? Y en otra ocasión a los amigos tan queridos de Cristo en Betania, Jesús a una de las hermanas que llamamos Marta, le va a reprochar que se fatiga tanto y no sabe discernir las cosas importantes. Trabajar por un alimento que permanece, que permanece no como el maná, que perece, que vuelve a fatigarnos, que vuelve a despertarnos el hambre, procurar el trabajo propio de un alimento que permanezca hasta la vida eterna. Hasta la vida eterna. Busquemos a conciencia cuál es el sentido que le damos a nuestro trabajo y procuremos que se asemeje a lo que Jesús hoy día nos propone en su Evangelio. Unámonos ahora en comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido. Te abrace y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.